Hola chicas, estoy tarde, bueno no estoy tarde, veo como 15 minutos Ok, so voy a ir a comer a casa de la compañera de trabajo de mi novio Así que voy a poner un trajecito muy bonito porque, pero uno tiene que impresionar a lo Al trabajo de mi marido Bueno, a mi marinovio, como dicen en Puerto Rico Anyway, pues entonces tengo este traje que es de H&M Si lo voy a enseñar Y es hasta aquí, es larguito, es decente, no es cortito Y tengo esta correa que es brown Y es de como de animal print Y es bien bonito, a mi me gusta un montón Está bonito Bueno, a mi me gusta, no sé si a ustedes les gusta, si les gusta déjame usarla por debajo Y entonces tengo mi cartera Jimmy Choo Que se me la voy a poner El necesito que me voy a poner son estos Que son, yo no sé por qué aquí se ven tan brown Son como, se ven raros en la luz Pero son como, como brown cremita No sé que me voy a poner estos tacos Y me estoy curando la cabeza, no sé por qué Y nada, con la cartera Y, ¿qué más? Y tengo el reloj de siempre, pantallas, igual Y me tengo que, me tengo que quitar este culco Que no me pega Ni las pantallas tampoco, ahora que lo pienso Pero no importa Lo que pasa es que como la cartera tiene esto dorado Pero no me pega Este, ah, el traje me costó ¿Cuánto me costó el traje? Fue en 40 o 50 No me acuerdo si fue 40 o 50 Y fue en H&M Y las que están en, por lo menos las que están en Puerto Rico Las que no saben lo que es H&M H&M es la, la compañía hermana de, Sara Entonces, a ver, a mí Yo trato de que me guste, pero no me gusta Entonces, como aquí no hay Sara Esto es lo más cercano que tengo de Sara Que es la compañía hermana Pero aún así, como que no me gustó mucho Pero bueno, si yo te traje De suerte Y te vi en contacto con el trajecito Me gusta un montón Así que Este, nada Eso es todo, chicas Así que un beso, un abrazo Y dejo en la parte de abajo Si te gustó el trajecito, ¿ok? Besos Vamos, bye